muy buenas las tengan querido almarxigos bienvenidos y estamos en un nuevo capitulo de Tiberization y bueno vamos a seguir con nuestro imperio chino que en el capitulo anterior estuvimos explorando encontrándonos un poco de comida con los japoneses y tal y bueno dije que iba a empezar ya a traer las topas para casa y hicimos una nueva ciudad y bueno nada, aquí estamos en principio vamos a ver, esta ciudad pues necesita obviamente producción por lo tanto esta aquí así que esto y ahora tenemos ahora que las materias primas vienen de varias minas es esta, ya la va a empezar a usar las mejor y ya hemos mejorado aprendizaje si, Japón o sea, Japón no abrió su frontera así que podemos pasar por aquí y hacer un segundito porque creo que le he bajado el volumen demasiado vale y voy a tocar también los ajustes porque bueno me han dicho que no se me escuchaba muy bien pero bueno yo quiero yo quiero al menos escuchar el juego vale así que nada elegir producción hand down servicio ciudadano vamos a ver comida servicio 2 de 1 perfecto alojamiento nos sobra así que no sé si construir no sé si construir algún guerrero más o eh pero a ver mirad tengo un arquero por aquí quizá un lancero son 5 turnos nada más y este pues que vuelva para casa y siguiente turno y bueno vamos a intentar este que quiere quiere mis gemas y apertura de frontera vale bueno tengo 2 gemas bien claro a ver si así somos más amigos porque no están muy felices conmigo uy ya tenemos las pirámides eso mola ahora nos ha completado una maravilla ha generado a tu pueblo que tiene una obra es drama y poesía a a eso y creo que no por completar pirámides nos ha dado un constructor y aquí hierro a ver tengo hierro uno pues pues quizá quizá bueno vamos a hacer aquí una granja perfecto si devolviendo la casa producción en Xi'an eh vamos a ver servicios quizá jardines colorantes aumenta el crecimiento en un 15% en todas las ciudades 8 turnos bueno pues está hecho lo vamos a poner aquí que perdamos nana porque porque hago tanta maravilla dirais pues eh si recordáis en el primer capítulo dijimos que en China nosotros tenemos bonificaciones en las maravillas vale que nos cuesta menos construirlas y tal vamos a usar esa ventaja vale y este si vuelve a casa tu pasa turno y tu eh mina ya la has construido viento viento aquí que vamos a aumentar la producción y tu hemos dicho que si vienes a casa te mejoras el soldado con espada así que para casa y eh siguiente turno vale la ciudad ha estado de momento bien pero que bien mira tenemos aquí tres puntos de turismo que no sé de dónde han salido supongo de la pirámide o algo de eso y la religión si el dinero no te da vale ya tenemos moneda vamos a elegir investigación hagamos tecnológico y vamos a ver bueno navegación y temas no porque porque no nos interesa vale ingeniería acueducto que nos interesa mucho porque la población o sea alojamiento y la catapulta un nuevo ejército de terracota es una maravilla de la una debe construirse en patala de un bien torre en serio y matemáticas aprendizaje el tallente y la zona industrial y para montar la producción un monte pues vale eso vamos a tener y este constructor se va a venir de aquí y va a construir otra caja y tú vente por aquí tú vente por aquí este poco para casa toda uff Estados Unidos tiene un colono ahí muy cerca de mi ciudad pues vamos a hablar con él le vamos a decir a no podamos nivel de acceso formación compartida distrito bueno, una idea no le hemos enviado una legalación política del garrote directamente en la tabla que se encuentra en su continente y ecologista construye parque nacionales blablabla no me interesa nada de esto así que alguien en el que está este producto y en la cantera más una producción vale perfecto voy a enviar una legalación vale pues bienvenida a tu delegación me parece correcto tengo que construir el lugar sagrado para poder fabricar los misioneros y tal así que ahora veremos a ver dónde lo hacemos y este constructor me quedan tres creo que uno lo vamos a usar para dar aquí apoyo esta maravilla y el siguiente pues no tengo ni idea y este quizá pueda haber recurso adicional con recurso de lujo quizá podamos comprar esta y esta y quizá hasta hierro perfecto con todo eso vamos a irnos para acá a intentar coger este recurso de lujo y este recurso estratégico ¿quién falta por mover? tú pues vente aquí todo se está moviendo aquí despacito no sé dónde van pero bueno mirad están medio muertos y a completar ruedas comerciales en la ciudad de Xi'an entre Xi'an y otra ciudad si usted quiere crear para las fronteras vale a ver y la otra ciudad en Washington entre Washington y Xi'an hemos completado una ruta comercial y están peleando aquí ¿qué bárbaro? amarillo espera, espera, espera aquí ¿esos amarillos de dónde son? a ver, a ver Zanzibar madre mía están dando de ocio a color de Zanzibar ¿no? pues nosotros vamos a mandar una ruta comercial hacia allí porque eso es una misión y ojo a terminar el oráculo así que tú quieto ahí tú vas a apoyar la producción en esa maravilla tú vas a venir por aquí tú vas a venir hacia abajo y esto y esto es un arquero que está aquí y que lo que quiero que haga es que te pongas en la ciudad y te quedas ahí la vamos a dejar de guardición de momento esto me está confiando porque se está metiendo aquí no quiero que hagan la ciudad que al lado mío quiero que la hagan más lejos así que bueno se están peleando con Zanzibar no sé por qué no sé por qué pero bueno ya sabrá su motivo que habrá ¿no? y política vamos a ver qué nos han dado de nuevo esta ¿no? un alojamiento de toda ciudad con al menos dos distritos pues no me interesa así que me queda como está vamos a principios y práctica de defensiva drama y poesía creo que sí porque bueno ahí yo bloqueando cosas así que drama y poesía y esto pues pues ¿qué puedo hacer? vale es que la mura ya en realidad no me interesa porque ya tengo y aquí tengo una granja aquí tengo la mina porque esto me da más uno de ciencias voy a hacer una muralla de que me sirve a ver la fuerza de combate de defensa no me da ocupar dos más no sé lo voy a hacer a ver primero vamos con este la plantación y 0.5 de alojamiento perfecto tú vuelves para casa por aquí producción aquí decimos me se recomienda con monumento centro comercial pues o lugar sagrado me interesa lugar sagrado por lo que comentaba pero donde lo puedo hacer más uno más uno más uno aquí más dos pero no la tengo ni la puedo comprar así que campus centro comercial colono 17 turnos creo que vamos a hacer colono tú vuelve para casa y tú y tú y tú pues mira sigue apoyando la construcción de la maravilla esto sigue carácter enviado aquí no sé dónde en arriba si que le mandamos eso nos da más horas muy bien unidad pera órdenes el arquero pues el arquero creo que lo voy a mandar por aquí para para que luego el colono se encuentre el camino libre así que pasa el turno tecro pasa el turno y continuamos a ver a ver a ver que parece que está marchando de ahí y los romanos siguen investigando ya veremos a ver dónde van los romanitos veremos a ver dónde van los romanitos ahí va y ya tenemos los jardines colorantes pues muy bien perfecto y el constructor ahora pues a ver cuando te vienes aquí mismo que marajal lo voy a poner y este constructor se va a venir aquí para sacar más hierro tú vas a venir también por ahí dijimos que va a ir para abajo tú vas a vas a vas a quedarte ahí este va a venir hasta aquí rápido vamos a ver que le pasa no puede venir aquí necesita 80 de oro así que vamos a tener ahí y aquí vamos a construir un graf sagrado a ver más uno más uno más uno más tres más tres pero claro ahí más tres pierde mucho alza por montaña de la ceresente y casilla de bosque más uno más uno pues es que tela porque quería hacerlo aquí pero está el cobre el mineral al cobre no no quiero eliminar el cobre vamos a hacer aquí sí lugar sagrado vale y mandar enviado a ver tenemos a ver a ver nada inspiración esto construir un campamento esto construir un complejo de ocio y esto destruir un bárbaro a cinco casillas me interesa cultura no sé existencia quizá a ver no sucederano no sucederano la baleta a ver la baleta era influenciado por por yo vale la mandal influenciado por yo y china o sea por francia pues aquí ya no mandal y aquí intentamos robárselo a las fronteras unidad en espera de órdenes tu 80 de oro que me falta el siguiente turno así que pasamos mi turno y ya lo emplearemos bueno vamos a seguir los romanos están metiendo mi territorio pero claro también y están atacando a zanzibar a ver influenciado por japon tres y uno humano no puedo evitar nada no me han mandado un nuevo cuatro de oro pero así no nada pues vamos esto y este constructor pues en realidad oye yo quería construir aquí un aserradero pero es que no puedo construir nada pues nada te vas a venir a la capital y te quedas ahí durmiendo hasta que tengas trabajo felice y tú sigue explorando hasta aquí que creo a ver dije no mentira íbamos a fundar aquí por aquí para pillar esta maravilla la seda y tal no entonces tú el batidor te vas a venir para acá eso es un aserradero vas a subir soldado con espada y siguiente turno el copen tratando más huertas aquí vamos a ver donde ponen el huevo porque están peleando contra activas pues ya y este es un convenciente que viene aquí también pues muy bueno con las carteras vale 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 que me están atacando aquí ¿quién? tú pues huye de ahí este arquero va a venir por aquí abajo este constructor de las raíes de la mina este batidor se va a venir por aquí y espera órdenes si soldado con espada también por aquí y siguiente turno constructor este vas a dormir si y turnudar hay perdón me corto el micro me corto el micro antes de turnudarla para que no dejaras sordas ni nada porque si no vaya gracia bueno estamos viendo aquí que son civiles le está dando cual pelo a Estados Unidos que vaya gracia los poetas se han mostrado misteriosos hay otra vez tornudando la línea el resfriado y bueno ya tenemos trama y poesía vamos a ver que nos dan de nuevo y bueno si punto del gran escritor no nos interesa así que seguimos con nuestras políticas y elegimos principio que vamos a elegir oh y ahora que ecología para la fe a 4 de fe a 6 de fe creo que si para mejorar funes de religión bueno no hemos llegado pero llegaran tú me entras uh uh aquí son enemigos malos a ver oscúrate para que te peguen tú saca carretera no fortifica tú vente aquí para guardar la posición y tú vente para abajo para ver que se puede por aquí y ahora pasamos el turno que te ha puesto el automático voy a ver si llegamos a construir el colon y ponemos nuestra tercera ciudad y ahora quiero poner aquí incluso aquí arriba recurso de lujo recurso de lujo me interesa más la seda aunque ya tengo seda aquí diamante vale me interesa más la seda incluso aquí porque tiene esto madre mía esto me van a dar pa'l pelo eh madre mía vale pues intento bien ya hemos llegado a la época medieval al aprender a investigar aprendizaje muy bien tú manté en posición ahí elegir investigación vamos a ver esperamos aprendizaje que no habré bloqueado nada banca todavía necesitamos más cosas y voy a investigar creo que la evolución barco pesquero y galera no cuando hagamos la pía construcción o matemáticas de bloqueo de la unidad navale construcción de bloqueo de la costa de la costa vamos a hacer ingeniería para las catapultas que nunca se sabe cuando nos van a hacer falta la te vienes por aquí y nos dice aquí que Teddy sea Washington esta gente ha firmado la paz y están atados de que les peguen una nueva visión esto quiere que entrene un valletero la podemos agarrar y al ver si la valeta te ha dado una nueva visión para reclutar un gran artista pues vale pues lo intentaremos hola me han cargado me han matado allí eso está bastante lajo y tampoco es un matidor así que no nos vamos a preocuparnos mucho voy a seguir investigando por aquí esta zona aquí tampoco lo que es navandol a ver ah vale eso son dos ciudades de estado navandol vindal estas dos se están peleando entre sí muy bien se ven aquí esas barritas porque están atacándole y en un turno tenemos el lugar sagrado y en dos el colon el lugar sagrado nos va a permitir usar la fe para comprar misioneros y todo rollo aquí tenemos a japoneses dando la lata ya así que vamos a ver que podemos hacer con las misiones de fe un poquito a poco y entra seguimos investigando el mapa vamos a ver que nos encontramos elegir producción aquí vale pues ya tenemos eso vamos a crear santuario y no hay nada disponible porque no tenemos la religión todavía pero bueno poquito a poco gracias por mi ayuda ¿de qué? yo no he matado ningún bárbaro ¿eh? pues de nada mira ya son todos más o menos amigos míos eso es bueno que tampoco voy a hacer la victoria por... por... ¿cómo se llama? por conquistas, ¿no? si y ahora viene el tema vamos yo quería fundar aquí pero estoy viendo que está complicada la cosa y me recomienda aquí de hecho tengo aquí mercurio uff por aquí que hombre podría aceptar tengo más un alojamiento pero aquí tengo tres entonces bueno vamos a intentar irnos por aquí aquí y la producción aquí pues llevar sagrados no solo inicial colono constructor vamos a hacer balistero no puedo soldado con espada balistero arqueo colono constructor pues muralla antigua pero monumento vamos a ver monumento y así crezamos más más rápido aparte de lo que ya queramos y aquí este nos está dando el budismo que ahora le vamos a decir que deje de hacerlo ¿vale? no me interesa el budismo para nada solo quiero mi propia religión a ver si termina de pasar el turno majestad empezamos a atraer la atención de los grandes personajes del mundo claro que también hay otros líderes que tratan de llamar su obvio cuantos más distritos especializados vale vamos a hablar con este y le vamos a decir oye mmm no vale un trato ¿no? guardado no importa carajo no puedo mmm queremos ser amigos de roma vale bueno pero yo lo que quería es decirle a este que que desde pasarnos al budismo el budismo lo bueno no lo hemos hecho amigos de roma no se porque ahora de repente somos amigos de roma entonces estamos en palias con él muy bien y aquí el molino de agua uuuh alimentos y producción cual no y que necesito servicio y creo que voy a estar en teatro complejo de ocio teatro para la cultura centro comercial la medalla antigua el monumento luego ya haremos lo demás es que nos están metiendo el Japón el misionero me empieza a caer mal Japón me empieza a caer mal te lo digo mira en dos turnos tendremos esto porque construye murallas antiguas pues no lo darán todo y empieza a caer mal y cuando lo llevo por aquí fundaremos nuestra tercera ciudad y cerca del mar aunque estoy pensando que la puedo fundar a ver a ver incluso por aquí incluso aquí podría estar al lado del mar pero luego puedo crear un puerto así que a ver para no porque me interesa más aquí lo tiene pues la voy a fundar aquí y hemos avanzado en navegación que la investigaremos ahora después producción aquí eh... madre mía ya hemos hecho el monumento no me lo creo bueno 7 turnos para el teatro vamos a tener aquí el rumo de cultura ¿no? pues ahí perfecto y elegimos producción aquí que quiero algo que de producción la vamos a traer con esta gente maravillas nada bueno pues hacemos el granero y la producción la vamos a traer con esta gente que vas a venir para acá y unidad espera orden que sigue investigando por aquí bueno para eso podríamos mandar al batidor que teníamos por aquí que puedo que se sienta demasiado cerca pues coño tú querías sentarte al lado perdón 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 era era broma vale vamos a la turno a el centro humano es el punto de ocupar funcionarios a administración propia y tenemos teología muy guay nos han quitado esta pues mira podemos poner esta aquí no me va a hacer modificaciones por la adolescencia de lugar sagrado que es especialmente y voy a eee el gran profeta creo que si que vamos a poner aquí de gran profeta y así no lo van antes vale, perfecto vamos aquí hago lo de principio teología no desbloquea nada y historia documentada gran biblioteca y filosofía natural gran biblioteca más dos de cien 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 científicos de grandes obras de la literatura no, vamos a investigar ah no, estos son a ver vamos a hacer la cinta mismo que es la que menos tarda y ya podemos mandar un enviado que lo vamos a mandar a la valeta vamos a ver con la valeta que tengo los enviados solo por mi vale los enviados por Frank y yo así que los enviados para ti ahí está han mandado a firmar la páscula valeta lo que necesita alojamiento en chiang si, aquí necesitamos alojamiento así que ahora lo iremos haciendo poquito a poco y se me está yendo el tiempo de las manos o no se me está yendo no, vamos bien eh Washington está tocando la nariz porque está por aquí cerca mía además tenía unos colonos que no sé dónde están a ver voy a venir hasta aquí no, 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 quieto, quieto, quieto no vas para atrás tú, que necesitas pues según veo aquí capacidad 4 de 7 no va mal así que quizás lugar sagrado no pero una zona industrial sí me interesa ya estoy viendo que tenemos aquí más 2 en algunos sitios uno de ellos al lado del lago aquí o aquí aquí mismo venga ahí está quince turnos madre mía mira y esto francia misionero mira me está tocando pero los franceses también me están tocando la moral con la mierda de la religión vamos a intentar hablar con ellos ahora a ver si le podemos decir que dejen de mierda porque porque a ver esto aquí del budismo y 3 del catolicismo muy mal muy mal muy mal muy mal no quiero y nos mandó la declara clara de la guerra a la paleta y esto primero vamos a lo que vamos vamos a hablar con esta gente declara guerra por su presa al tracto enviar delegación a este todo pero no me estás cayendo muy mal me estás cayendo muy mal me estás cayendo muy mal ahora me denuncias vea y tu imperio japonés te denuncio también ahora se pasa por mataros aquí todas las vuestras mierdas en investigación dejemos navegación a velas y siguiente turno y siguiente turno no 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 si no podes traducir algo porque me lo olvido ya me está denunciando también pero bueno somos amigos de los romanos que por cierto no sé ni dónde están aquí pum ¿dónde están los romanos? aquí ah no esta es la que acaban de fundar fíjate bueno pues no sé dónde está Roma no 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 sé dónde está Roma si se dónde está Francia pero no es Roma en fin vamos a elegir bueno espera antes de nada espiértate y te vienen por aquí mira aquí es romano elegir investigación vamos a ver vamos a seguir con las investigaciones navales navegación celeste que permite el faro gran faro y puerto coloso y poder vamos a hacer tener dos galeras y dos recursos marítimos entonces esta primera y luego hacemos esto y en diga espera órdenes siguiente turno y tú vas a verte por aquí mira que te encuentras por ahí mira no me jodas que esto es un lago eh cuando sea un lago estamos apañados podríamos hacer una ciudad ahí para pillar el mar esto están haciendo amigos de de estados unidos aquí hay agua yo creo que sigue aquí no habrá mucho más madre mía los romanos creo que están por aquí eh mira que la administración si si no quedarían por aquí tienen aquí una ciudad hay aquí mil lotes y ahí tienen su ciudad puede ser vamos a descubrir porque bueno si aquí está la la línea vamos a descubrir ahora madre mía anda que no tienen caballos yo no habrán sacado los caballos romanos vente para acá si son romanos obviamente y ahí y elegir producción aquí eh vamos a ver templo más cuatro urc permite la compra de apóstoles campamento anfiteatro dos culturas un espacio acueducto el alojamiento anfiteatro muralla antigua creo que vamos a la muralla y así vamos a acendiendonos vamos a necesitar servicio ya mismo oye y los trabajadores que llevan de por acá ah que han llegado vale pues no te da producción militar vale nos han dado estos dos no hace que producción para los distritos de campamento y los distritos de dicho distrito y el movimiento ha tenido a sacar se explica con saqueo de mejora ah me interesa elegí principio por aquí práctica de efectiva no debo bloquear nada todavía pues práctica de efectiva vale y tenemos un enviado que para Nandandol a ver financiado por dos cuatro y tres vale como puede hacer ahí está y ahora unidad de espera órdenes este trabajador que se va a venir aquí que se va a venir aquí a ver la planta alguna producción no y la de esta no oye por ahí no mola eh pero bueno vamos a darle alimentos que crezcan rápido tú venite por acá si mira aquí está roma ahí que dije yo que estaba roma la mando y la valeta se han perdonado y esto está cogiendo aquí poquito a poco no no siempre mola a ver maldía que y esto es aquí un campamento no o no sé quemar no me jodas que este estado mira y esto es un puto lago no me jodas a ver tu construye la plantación no y tú vas a pasar mi turno no caballos tiene tiene aquí dos por eso he detenido toda la caballería ahí se ha completado una ruta comercial muy bien pues ahora nos tendrá meter nuestro destino para la ruta comercial que cara de estúpido que cara de estúpido que cara de estúpido esto es un maldito lago por aquí no hay paso a no ser que ponga una ciudad aquí ufff estoy ante la duda eh estoy ante la duda estoy ante la duda a ver comerciante el baltimore washington quizá en washington no tengo un centro comercial así que no voy a utilizar almero y esto o más es una ciudad de estado igual que con mandor fue de la misma ciudad no sé no eso ya vamos a hacer con washington mismo a ver si somos más amigos y aquí eh tenemos ya las murallas boliño de agua templo templo y a ver si pudiéramos comprar para ello necesitamos fundar una religión que no no era todavía para fundarla y menos mal puedo aquí salida y además es estupendo porque puedo bajar aquí en mi barco y y asaltarlos aquí que maravilla que maravilla por fin una buena noticia vale 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 nada más a ver no pasamos el mundo redondo y este necesita alojamiento tranquilo muy tranquilo poquito a poco bueno pues menos mal menos mal navegación navegación no las luces de cada barco que pasa vale vamos a elegir investigación y dijimos que vamos a hacer esto y a ver no me deja todavía no me deja meterlo en el agua y que nada creo que lo vamos a dejar por aquí lo que pase el turno vale espero que les haya gustado el video nos hemos llevado buen susto por la mierda de este golfo aquí pochache esta cala o como lo queráis llamar que ya ven podía haber quedado por aquí aquí ya descubrimos que no podíamos pasar en una ciudad que usted sería una estupidez vale y nada en el próximo capítulo pues intentaremos ampliar nuestra ciudad y empezaremos a investigar por el mar vale así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego almacicos